No me voy a perdonar nunca. ¿Vos podrías perdonar a la persona que ayudó a matar a tu madre? Yo nunca tuve nada que ver con la muerte de su madre. No hace falta apretar el gatillo para matar a alguien. Pabla, usted era muy chiquitita. Su madre no fue todo lo que usted cree que fue. Encima me vas a hablar mal de mi madre. No, su madre era una persona delfina, bebía encerrada en su mundo y jamás pudo superar el trauma que le trajo a ser madre. No lo pudo superar y tampoco le brindó el apoyo que su Gerardo le necesitaba. Por eso ocupaste su lugar. No, yo estaba sola. Muy sola. Sí, Gerardo se apoyó a mí. Sí. Y yo cometí el error de enamorarme de él. Un error. Sí. Del cual todavía estoy pagando las consecuencias. Pero podés considerarte afortunada. Porque tenés toda una vida para pagar las consecuencias. En cambio mi madre no tuvo esa suerte. Lucas, vos me vas a perdonar, pero con este problemita que yo tengo en las piernas no puedo estar mucho tiempo levantada, ¿sabés? Así que me voy a ir a mi cuarto. Pero, por favor, vos no te imaginás qué placer fue para mí haber compartido con vos esta grata cena. Ay, bueno, basta, basta. No me sigas hablando así porque yo no respondo de mí, Gonzalo. Llévame porque no respondo. Chau. Enseguida vengo y te acompaño a tomar un café. No, quedate tranquilo arriba. ¿Cómo no? Enseguida vengo. No, quedate. Vengo con vos. Esperame, por favor. Te juro que yo no le pedí que se fueran, ¿eh? Te sacaste el anillo. Gracias, pero no se lo puedo aceptar. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí va. Qué linda noche, ¿no? Sí, sí. La verdad que Lucas me cae muy simpático. Sí, sí, Lucas es un gran vendedor de su propio producto, que es el mismo. Ey, ¿por qué hablas así? Qué duro sos. No, no, no soy duro. La verdad que no tengo ganas de hablar de Lucas Leticia en este momento, ¿sabes? Bueno, hablemos de otra cosa. ¿De qué? De nosotros. Por favor, acéptalo. Hoy estuve pensando, tratando de imaginarme la vida sin vos. Leticia, Leticia, a ver, ¿podemos hablar de otro? Yo necesito hablar, sí, claro que podemos hablar. Y yo necesito que me escuches. Porque yo estoy la mayor parte de mi tiempo postrada en esa silla de ruedas y mi cabeza, mi cabeza no deja de funcionar, ¿me entendés? No dejo de pensar que vos volviste acá, Gonzalo. Yo te quiero pedir un favor. No te desmanija con este tema, ¿eh? No te obsesiones, por Dios. Vos me tenés lástima a mí, ¿no? No, Leticia, no. No es así, no es así. Si no me tenés lástima, entonces, ¿por qué no decidís quedarte conmigo? Pero ya lo hablamos. No, no lo hablamos. No lo hablamos. Yo necesito saber si vos estás al lado mío porque me tenés lástima o si crees que vos y yo podemos volver a ser felices. Luna salvaje, dame coraje. Soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave. Para abrir las puertas de este cruel secreto que enebró mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje, dame coraje. Luna salvaje, dame coraje. Soy prisionero de esta historia de amor. Luna salvaje, dame la llave. Para abrir las puertas de este cruel secreto que negó mi corazón. Neticia. Yo no estoy con vos por lástima, te lo aseguro. ¿Y cómo puedo creerte? Mírame los ojos, ¿eh? Date cuenta, créeme, por Dios, créeme, créeme. ¿Eso quiere decir que vos pensás que vos y yo podemos volver a ser la pareja que fuimos, que podemos volver a ser felices? Sí, sí, claro que sí. ¿En serio? Sí. Me hace feliz. La verdad que esta es la energía que yo necesito para seguir adelante porque no creo que pueda volver a caminar con la idea de que vos te vayas. Por favor, quédate tranquila, por favor, te lo pido, ¿eh? Yo me voy a quedar, yo me voy a quedar. No vas a volver a caminar, yo me voy a quedar al lado tuyo, ¿eh? Abrazame, abrázame fuerte, fuerte, fuerte. Yo estoy segura que vos y yo vamos a volver a ser felices. Y que vamos a recuperar nuestros sueños. Y que vamos a formar esa familia que siempre quisimos formar. Quiero que volvamos a pensar en nuestro hijo. Qué bárbaro, María, pero te lo dejó de nuevo. Pero vos te das cuenta, nena, tenés que aprovechar este tipo hasta para que le saques hasta los calzoncillos. A vos lo único que te importa es la plata, Ana. No, lo único que le importa a esta son los calzoncillos. Eh, callate la boquita, ñomo de silachado. Gracias. Bueno, María, oíme, no pensarás devolvérselo otra vez, ¿no? No sé, un regalo así no se le puede aceptar a cualquiera. ¿Pero qué cualquiera, mi amor? Lucas no es cualquiera, Lucas es un potro. Lo que quiero decir es que una tiene que sentir algo por la persona que te hace un regalo como ese. Pero vos agarra el anillo, nena, ya vas a tener tiempo para sentir. Mira, yo te digo una cosa, ¿no? Vos sabés lo que pienso de esta, pero cuando tiene razón, tiene razón. Bueno, no sé, ya voy a ver. Che, María, hoy te lo vas a tener que quedar, porque Lucas ya se fue. Pero ¿te das cuenta cómo es este tipo? Te enchufó el anillo, nomás. Piola, piola, piola. María. Ay, Trini, ¿qué pasó? Trini, que no lo vivimos en toda la noche a usted. ¿No te importa? Ah, no, 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 yo sé que no me importa nada. Lo digo porque las chichis nos hicimos cargo de todo. Bueno, era lo que tenía que hacer, su deber. María. Sí. La señora Leticia te quiere hablar, yo mismo. Ah. Pasa, pasa, María, pasa. Pasa. Tengo algo muy importante para decirte. Bueno, dígame. Bueno, vos sabías que el señor Gonzalo se fue de esta casa y que volvió por mi accidente. Sí, señora, lo sabía. Y de alguna manera, si él se quedó todos estos días al lado mío, fue para, bueno, para ayudarme, para contenerme. Y esta es la noche más feliz de mi vida, María, porque, porque Gonzalo tomó definitivamente la decisión de quedarse acá. En esta casa. En esta cama. Al lado mío para siempre. ¿Y sabés lo que significa eso para mí? Volver a recuperar mi pareja. La que yo alguna vez tuve con él. Volver a recuperar mis sueños. Mis proyectos. Ay, María. Eso significa que vamos a volver a tener nuestro hijo, ¿me entendés? ¿Qué pasa? ¿No te gusta lo que te estoy diciendo? Me sorprende. ¿No te gusta la idea de volver a nuestro viejo arreglo? María, contamos con vos. Señora, yo... A mí... A mí me parece bien. ¿Qué te pasa, María? Perdóneme, señora. Me emocioné. Permiso. Permiso.